Cachito Que por quieras de mi vida un pedacito A que quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío Tu eres el amorcito de mama Quine papa Cachito, cachito mío Tu eres el amorcito de mama Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor A tu lado yo no sé lo que es tristeza Y las horas se me pasan sin sentir Tu me miras y yo pierdo la cabeza Y lo único que puedo es repetir Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor 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 Bendigo la suerte de ser tu amor